... Detrás del narcotráfico y del contrabando de armas, el tráfico de fauna es el tercer negocio ilegal del mundo. En nuestro primer informe, filmamos una operación clandestina y realizamos una investigación exhaustiva de cómo funciona el mercado en la Argentina. Nuestro segundo informe, el SIDA, la más grave enfermedad epidémica de fin de siglo, crece de manera alarmante en la Argentina, especialmente entre las mujeres y los niños. Presentamos una investigación a fondo con perfiles y testimonios de mujeres que padecen de este virus mortal. Edición Plus, con la conducción de Lana Montalbán y Néstor Machiavelli. Muy buenas noches y bienvenidos a Edición Plus. En un momento en que el mundo comienza a mirarse un poco más a sí mismo, a preocuparse por sus recursos naturales, como por ejemplo la contaminación ambiental, el tráfico ilegal de fauna sigue siendo un negocio fantástico. Mueve 10.000 millones de dólares anuales. Es un gran negocio, tanto que figura después del de las armas y el de las drogas. Y la Argentina, lamentablemente, aporta a este mercado sus especies autóctonas, algunas de ellas al borde de la extinción, para que se beneficien quienes? Estos inescrupulosos comerciantes que atentan contra los recursos naturales de todos los argentinos. Solo basta mirar estas imágenes. Son terribles, pero quizá lejanas para nosotros. Hoy en la Argentina se cazan los animales como el zorro y yacaré en la misma forma. La caza comercial y el tráfico de fauna es una de las actividades más importantes de nuestro país, y menos supervisadas por el Estado, convirtiéndola en el problema de conservación más grave con que se enfrenta la fauna silvestre. Así lo fundamenta Obdulio Mengui, de CITES, organismo dependiente de las Naciones Unidas. La Secretaría de la Convención estima que el comercio ilegal en Argentina estaría alrededor de los 40, 50 millones de dólares por año. Con todas las especies confundidas, o sea, lagartos, yacaré, loros, guanaco, etc. En nuestro país se estima que se venden medio millón de animales vivos, pero en realidad, por cada ejemplar que llega al mercado, hay otro que muere en la captura. Los mismos métodos de caza hacen que muchas especies mueran en ese mismo instante, también en el hacinamiento, en el traslado, entre las distintas manos que intervienen en el proceso, y por supuesto también en el desconocimiento que muchos adquirentes tienen del manejo de animales silvestres que necesariamente deben vivir en la naturaleza. Ustedes se preguntarán, ¿quiénes participan de este tráfico? El tráfico de vidas silvestres es posible gracias a cazadores, comerciantes inescrupulosos, funcionarios gubernamentales que son permisivos o corruptos, jueces que no hacen cumplir las leyes, que las hay y son muchas, y esto permite que se falsifiquen documentos, se hagan declaraciones fraudulentas y se vadan impuestos. A metros de aquí, días atrás, Edición Plus, con una cámara oculta, filmó una transacción comercial, donde queda expuesto como un traficante inescrupuloso de la Argentina, intenta vender animales al representante del empresario español Hernán Balboa, un posible comprador. Los 50 monos como primera partida, 75% de adultos y 25% de crías. Los monos son desformosos. El problema de cazarlos no es un problema, el problema es sacarlos. Tengo que ver qué nuevas prohibiciones hay, porque hace un tiempo que yo no voy con nada de ahí, porque el problema es cólera. Es cólera. Esto se tiene que ver cuáles son los problemas que pueden surgir en el caso de mandar monos para el Mono del Paraguay, ¿no es cierto? Claro, y concretamente, ¿dónde lo llevarían? O sea, ¿a Paraguay? ¿Cómo sería el traspaso? Hay dos formas, o Argentina o Paraguay. ¿Y cuál, digamos, usted es el especialista en esto? Yo no me lo he hecho en Paraguay. Ajá. Pero puede surgir algún último momento, que no le puedo decir. ¿Qué especie de monos sería? Carga. Carga o agullador. Bueno, y hay otro animal también. El tatu carreta. Exactamente. Es un animal extinguido, es este... ¿te sabes qué es? Tatu carreta. Sí. ¿Se llama? Así está bien. Sí, tatu carreta. Es grande, ¿eh? Ajá. Es extinguido. Ajá. Es extinguido, pero así podemos seguir. En el mundo no se llega a rumbo. Claro. En el mundo se lo digo. Y dígame una cosita, este... Eso es muy caro. Esto es muy caro. No sé. Cazar ese animal supone aproximadamente 50 dólares. ¿Ustedes es muy caro? ¿Cuánto tiene idea del precio? Yo me... Yo una vez abrí con él porque había cada uno. Ajá. Que había extraído, se murió hasta que caldígrate. ¿Un millón de dólares? ¿Un millón de dólares? Sí, en el mundo. Yo me he hecho un millón en el mundo. ¿Un millón de dólares? A veces quienes quieren a los animales los compran. Desconociendo que modifican y transforman sus costumbres naturales. Un aspecto importante que es gran parte, en una parte de interviniente importantísima, es la comunidad que por desconocimiento, falta de información, compra las especies protegidas por la ley o sus productos. Yo vivía en el bosque muy contento, caminaba, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran días, a la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus caulas, me encerró y me llevó a la ciudad. Bajo la apariencia de un comercio legal, en muchos casos se cometen ilícitos, tanto en las veterinarias y las pajererías como en las populares ferias de Pompeya, Villa Domínico y Tigre, muy concurridas por las familias los días domingo, donde fundamentalmente los chicos, como Paula, se entusiasman con las mascotas. A Tomás hace seis meses que lo tengo, me lo regaló mi papá, y para mí es muy importante que me lo haya regalado él, aparte que Tomás es para mí como si fuera un hijo, porque ocupa todo el tiempo, está todo el tiempo conmigo, hace los deberes conmigo, lo lleva al veterinario, lo sacó a pasear, bueno, todo como si fuera un hijo. Pero además de las mascotas, el mercado de animales vivos también tiene por destino el abastecimiento de coleccionistas y zoológicos, como Mundo Animal, de Jorge Coutini. Digamos, obviamente, tigres y leones, que son mi especialidad, los grandes carnívoros, tenemos tapires, como te decía, tenemos lobitos marinos, que hacen un show magnífico, son inteligentísimos, de acá de la Patagonia, tenemos chimpancés, tenemos otras variedades de monos, pero tenemos águilas, tenemos cóndores, tenemos cóndores reales, a ver, tenemos pecaríes, tenemos ciervos, antílopes. En general, cuando visitamos un zoológico, no se nos ocurre preguntarnos cómo fueron obtenidos los ejemplares. Por el zoológico de La Plata, mediante un canje que hicimos por cisnes de cuello negro. Me tuve que poner práctico, y en las lagunas de General Madriaga, que hace un grupo de cisnes de cuello negro, que el zoológico de La Plata me canjeó por esos leones, los primeros cachorros que tuve en casa. Aunque legalmente se permite solo la comercialización de algunas especies, se considera que los cupos son demasiado amplios. Anualmente se exportan unos 3 millones de cueros de iguana. En el caso de las nutrias se venden 3 millones de pieles. También se capturan 500.000 zorros y otros miles de animales autóctonos, algunos de ellos en peligro de extinción. Convirtiéndose de este modo la Argentina en el mayor exportador de fauna de América Latina. La Argentina está exportando entre 2 millones y 2.900.000 pieles por año. Y esto ha sido motivo de preocupación internacional, por lo cual la Argentina ya ha iniciado un estudio de hace 4 años, para determinar en qué estado se encuentra la especie, y si esos niveles de exportación pueden mantenerse en forma indefinida. También por las fronteras de nuestro país ingresan pieles y cueros que luego se exportan. En 1990, el juez federal de Formosa, Luis Vivas, dispuso la destrucción de 70.000 cueros de yacaré y 2.000 de gatos salvajes, que fueron decomisados de un camión, que se dirigía desde Paraguay hacia Chile, para ser exportados luego a Alemania. Fue sin dudas el cargamento más importante que se interceptó en Sudamérica. Meses después, una acción similar se llevó a cabo en la capital federal, por orden del juez Luis Lozada. Bajo el rótulo de pieles de cabra, de cueros de cabra, aparecieron 1.500 kilos de pieles de cueros de yacaré. Era una importación que venía de un vecino país con destino a Europa. Buscando drogas, la gente de aduana encontró bajo sí una primera capa de cueros de cabra, 1.500 cueros de yacaré. Yacaré es una especie que está protegida y concretamente, según los cálculos que en su momento hicimos con la Dirección Nacional de Fauna, aproximadamente 8.000 animales habrían sido los sacrificados. En los últimos años han comenzado a difundirse en todo el mundo avisos publicitarios, como este de Greenpeace, que denuncian la matanza de animales silvestres. En nuestro país da la impresión que la gente está tomando más conciencia sobre el tema de la conservación de la naturaleza. Antes, tener un tapado de piel era un lujo que simbolizaba estatus, pero hoy, una gran parte de la sociedad ve al abrigo de piel o a esa cartera de cuero de yacaré como una matanza innecesaria de animales. Y más aún cuando esos animales están en vías de extinción. Desde un abrigo de piel, como decía Lana, hasta las mascotas que tienen los chicos en las casas, un lor, un papagayo. Bueno, todo esto forma parte de una gigantesca cadena de comercialización. En el próximo bloque investigamos quiénes forman esa cadena y quiénes son los responsables de romper sus eslabones y destruirla. Es habitual ver en las pajarerías del barrio, en la casa donde venden animales, a los chicos curiosear mirando un papagayo, un gato salvaje, un monito, sin siquiera imaginar que esa posesión en muchos casos es ilegal. Y lo que podría parecer un animalito muy simpático, en realidad puede ser una víctima de una de las peores crueldades que un ser humano puede infligir a un animal silvestre, encerrarlo en una jaula a cadena perpetua. Lo ideal sería que este monito pudiera estar en libertad, en su hábitat natural, durmiendo en los árboles y no en jaulas mucho más chicas que esta, donde está tratando de hacer equilibrio para no caerse. Este tráfico no conoce barreras ni geográficas, políticas o legales. Se falsifican documentos y se burlan controles aduaneros. Volvamos al traficante que filmamos con la cámara oculta, en donde queda evidente cómo funciona la trama de este comercio ilegal. Si ponemos animal, ¿lo ponemos acá o en Paraguay? ¿Y usted lo saca desde Paraguay? No, no, porque desde ahí se tiene que agarrar a valor. Ah, está bien, está bien. Pues ya no podemos entrar en el diario. No, 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 claro. ¿Los permisos legales y eso? Eso, pero Paraguay es lo que es. No, no, no. Paraguay es un... Como le diría la Cuba de Batista. Es un paraíso de joda. ¿Qué amigo de un comisario? Sí, yo no. ¿Los militares ya no tienen los problemas? Nunca pasa. Yo no pasa. Si no tienen un amigo, ni vayan. Pero no tienen arriba. Los matan, tienen arriba, le roban, le dan toda la costilla. ¿Lo que ven? Qué notable. Son terribles. Los paraguay son terribles. Son por la vida o no son. ¿Cómo podemos ir para cobrar acá? Con el pere rastro, por supuesto. Si no hay que decir por qué, me preguntan tu cabeza. Sí, sí. ¿Cómo sería el pago? ¿En alguna cuenta corriente o algo cual? Y los militares debe ser por intermedio de una empresa de cambio, pero negro, por supuesto. Para los traficantes los límites no existen. Mientras que para los empresarios, como Antonio Chacón, que poseen criaderos de especies silvestres, la competencia es desleal. Hoy en día es preferible ser ilegal. ¿Por qué? Yo le voy a decir por qué es preferible ser ilegal. Bueno, primero, porque puedo vender libremente, no tengo ningún tipo de gasto, tengo que ocultar todo, que no hay ningún tipo de problema, y para ser legal, tengo que hacer grandes inversiones y tengo que estar muy, pero muy controlado. Y a pesar de todo eso, dicen que no es verdad. Entonces, aparentemente, hay una especie de fomentación del comercio legal. Si bien los ilícitos contra la fauna, como vemos, son frecuentes, en la Argentina existen cerca de 3.000 disposiciones que regulan el comercio, protegen y conservan la fauna y flora silvestre, como la ley 22.421. Entonces, ¿por qué no se cumplen? Nosotros debemos fiscalizar el comercio en sus diferentes niveles, en los distintos eslabones de la cadena de comercialización. Tenemos que fiscalizar los aeropuertos, el puerto, los depósitos, los comercios al público, que es lo mejor lo que la gente más percibe, pero no es todo el problema. Y contamos con presupuesto bastante limitado, este es un área de la Administración Pública Nacional, es un hecho conocido, y también con bastante escaso personal. Tenés que pensar que nosotros tenemos, por ejemplo, cuatro inspectores rentados. El viernes 16, Lana Montalbán acompañó a miembros de la Dirección de Fauna y Flora Silvestre, la Policía Federal y el Poder Judicial, quienes realizaron un operativo conjunto en el comercio Naturama de San Andrés, en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué me estás filmando? Allí se secuestraron 381 animales, entre ellos, un guacamayo, un mono, patos, y gran cantidad de especies amenazadas de extinción. ...de la nueva numeración, a cuyo hallazamiento procederán a fin de verificar... ...el maltrato a los animales quedó demostrado durante el procedimiento, en donde uno de los teros murió sin atención sanitaria. Por lo que pude observar, son animales que no hace mucho que los han recibido, lo que sí se puede verificar es que no tienen la alimentación básica indispensable. El propietario del comercio, señor Eduardo Laspina, quedó procesado. Al juez que intervino, doctor Luis Lozada, le preguntamos si existen condenas para estos delitos. En los últimos cinco años, en el fuero penal económico, que es el fuero que en Capital entiende sobre el contrabando de animales, virtualmente no ha habido condenas, solo puedo rescatar una, concretamente una exportación de flamencos con destino a Bélgica, que al ser detenido en Barcelona, se descubrió en el doble fondo, en las jaulas en que iban, a Butardas, la mayor parte de ellas muertas. Miles de normas y una condena en cinco años. Esta impunidad es la que fomenta la participación de personas de variado perfil, muchas veces funcionarios o exfuncionarios gubernamentales. La persona que está conmigo es veterinario. Ajá. Veterinario y que se especializa en... Es en animales, porque fue veterinario zoológico hasta hace poco. Ajá. Toda la vida veterinario de un solo que... Miren este, que era... ¿Cómo es el...? ¿El apellido? Sí. Es el que está conmigo. ¿Y es especialista en animales? En animales siluentes, cuando no estuvo una vírgula, todo, ¿verdad? ¿Y él sabe de sanidad eso? Porque, miren, yo no conozco, pero él supera cualquier cosa conocida. Yo creo que hay un modo de evitar el comercio ilegal, es transformándolo en comercio legal. O sea, y eso se hace en la medida que el país asuma su responsabilidad con respecto a la especie que le pertenece. O sea, si un país no hace estudios, no tiene controles, bueno, evidentemente va a haber un comercio ilegal. Pero cuando el país comienza a tomar conciencia de sus recursos naturales, efectúa estudios científicos, y eso va acompañado de controles, y bueno, el comercio ilegal disminuye. ¿Existe alguna forma de evitar que el comercio elimine las especies en extinción? ¿Hay alguna manera que los recursos naturales sean utilizados racionalmente por el hombre? No nos olvidemos que hay gente que si no caza, no come. Se puede aprovechar la fauna silvestre favoreciendo a la gente y favoreciendo a los animales. Un caso es el guanaco. La lana de guanaco vale más que la lana de oveja. Por esa razón el guanaco es perseguido en forma ilegal. Y no tiene valor para el productor de la Patagonia porque compite por el espacio y por la comida con la oveja. Sin embargo, actualmente la lana de oveja está valiendo muy poco. En este momento la Patagonia está en crisis porque no tiene valor la lana. Si estudiara el guanaco, se viera la posibilidad de esquilar el guanaco vivo, es decir, de quitar la lana vivo y se manejaran los rebaños de guanaco para aprovechar su lana, estoy seguro que podría incluso arreemplazar a la oveja en muchas zonas y llegar a crear un sistema productivo basado en la fauna silvestre y en la conservación de la fauna silvestre. Yo creo que ese es el mejor ejemplo que tenemos para la Argentina. Hay amores que matan y los traficantes lana aman, pero aman la plata, no los animales. En realidad, la suerte de los animales les interesa poco y nada, solo hasta que cobran lo que se cotiza en el mercado ilegal de fauna salvaje y punto. Esperemos que se tome conciencia de que los animales salvajes no son juguetes, sino criaturas que merecen mucho respeto. Nosotros queremos agradecer a la Fundación Vida Silvestre por toda la colaboración en la investigación de esta nota. En la segunda parte de Edición Plus, un informe realmente dramático. Compartimos la intimidad de mujeres que en silencio tienen que vivir con la trágica realidad de tener el virus del SIDA. Ya volvemos. Semana próxima. Edición Plus 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 Edición Plus